Aproximadamente 12 años es el tiempo que la comunidad Mirador del Pipatón sufre por una problemática debido a una de sus alcantarillas. Manifiesta uno de sus habitantes es que han realizado llamadas, derechos de petición y visitas hasta la oficina delegada, pero no cuentan con una conclusión ante esta problemática. Y nosotros llevamos aquí 12 años con este problema. Hemos pasado derechos de petición a aguas de barranca. En varias ocasiones vinieron y revisaron, destaparon. Vinieron con un aparato grande, es un camión que absorbe, le sacaron un poco de agua, o sea, le hicieron mantenimiento, pero igual, eso ahorita se reventó ya. Y hay una erosión, cuando esto empezó, el problema era algo pequeñito, por ahí de 50 por 50. La sana ahorita tiene como 4 metros por 3 metros, o sea, se está erosionando dos o tres lotes aquí. En vista del desespero para sacar adelante una pronta respuesta, este habitante da una razón de cuál sería una solución favorable para ellos como comunidad. Bueno, yo pienso que la solución de este problema sería quitar eso de ahí, quitarlo porque está dentro de un lote que tiene escrituras, entonces ubicarlo en otro lugar. Sí, claro, eso le pertenece al municipio, esto lo hizo el municipio y el cantarillado también hace muchos años. Entonces lo que queremos es que nos lo quiten de acá también porque realmente, mire, eso se sigue erosionando, se nos va la casa, se la va la casa el vecino. Sí, hace como unos cuatro días cuando empezaron los aguaceros duros, como a las 12 de la noche escuchamos que cayó ese pedazo que cayó ahí, al otro día fue que nos dimos de cuenta que se había caído la tapa, o sea, lo que tapa las aguas negras, la caja esa. Esta caja que recoge agua en este sector ya ha ocasionado daños producto a las fuertes lluvias, por eso hoy hacen un llamado a los entes encargados para contar con una visita en el que reciban apoyo y solución que se necesita.